Cristóbal Colón no viajó en tres carabelas. No fueron tres carabelas. La Santa María, que era propiedad del cartógrafo Juan de la Cosa, era realmente un anao. Este tipo de embarcación es más grande. Las otras dos embarcaciones sí eran carabelas. Cristóbal Quintero era el propietario de la pinta y Martín Alonso Pinzón estaba al mando. La niña, que su nombre original era Santa Clara, era propiedad de Juan Niño.